y bien muchos se preguntarán que viene adentro de esta caja y onda banda como estan yo soy Sergio y al dia de hoy vamos a hacer un unboxing bastante cool de esta bicicleta que esta atras de mi asi que esten muy atentos al video porque va a estar bastante chido, a darle pues bien banda estoy muy emocionado el dia de hoy la verdad es que estoy a tope con esto porque nos acaban de enviar una bicicleta completamente nueva la marca de neumat y pues nos la enviaron para armarla, mostrarles a ustedes el producto y bueno amigos tambien le hago la invitacion a otras marcas o patrocinadores que quieran que hagamos una reseña sobre sus productos ya sea una marca de bicis o alguna tienda nos pueden enviar tambien un paquete bien amigos sin temor a equivocarme creo que las unicas herramientas que vamos a necesitar para abrir o para armar esta bicicleta van a ser llaves allen estoy casi seguro que no vamos a necesitar mas pero bueno ya saben que el señor cutter aqui es la estrella del show amigos asi que a darle y bien muchos se preguntaran que viene adentro de esta caja ves la caja misteriosa por ahi pueden ver un poco de que color es esta bicicleta amigos yeah amigos ya saben pues yo amo los unboxing pero si tengo que hacer un unboxing de una bicicleta pues lo amo aun mas este es el asiento por aca vino otra caja sorpresa ahorita vamos a ver que hay adentro yeah por aca tenemos la bicicletita carnales viene muy bien empacada como pueden ver el peso de la bicicleta es bastante aceptable bueno amigos por aca tenemos otra vista de como viene empacada trae aqui sus protectores para proteger el rotor de un posible golpe los aros se ven tambien bastante cool las llantas bueno vamos a montar esta bicicleta en el potro y la vamos a comenzar a ensamblar recuerden reciclar estos hinchos amigos ya que son bastante utiles pues bien amigos creo que uno de los momentos mas chidos de mi vida como ciclista es poder hacer este tipo de videos para ustedes ya que la emoción de tener una bicicleta nueva es indescriptible amigos sin importar el costo o el valor de la bici siempre es algo muy bonito ver el producto tocarlo armarlo los aromas de la bicicleta nueva basicamente es pura droga amigos asi que vamos a darle bien en la caja sorpresa que tenemos yo se que se quedaron muchos con la duda de que carajos hay adentro de esta cajita pequeña aqui tenemos los pedales de plastico muy ligeros se ven buenos y resistentes los vamos a dejar por alli tenemos algunas luces de emergencia bueno reflectores basicamente tenemos por aqui los ejes los que son ejes de bloqueo amigos vamos a tener que utilizar otras herramientas para poder ajustar los rines por aqui tenemos la póliza de garantia vamos a darle una checada al asiento amigos bueno este unboxing lo estamos haciendo con el fin de que conozcan ustedes el producto ya que estas bicicletas las vendemos tambien en nuestra tienda en linea o directamente desde la pagina de Newmat les vamos a dejar los links abajo en la descripcion del video amigos y es con el fin de que conozcan el producto se den una idea pues obviamente de como armarlo aqui para montar el asiento solo vamos a abrir esta llave bien amigos aqui nos da la opcion de la altura dependiendo de la altura de la cadera va a ser la altura del asiento yo por ahora lo voy a dejar en esta altura provisional mientras terminamos de armarla bien amigos me equivoque respecto a las llaves Allen si vamos a necesitar mas herramientas vamos a necesitar una llave para pedales pero es muy facil de conseguir son 15mm asi que relativamente no se necesita mucha herramienta para echar a andar tu bicicleta bien para armar esta bici amigos yo les recomiendo que inicien por la parte frontal es decir el manubrio asi que vamos a montar primero el manubrio despues vamos a quitar todos estos empaques pues técnicamente vas a tener la garantia de que tu bicicleta va a llegar pues en perfectas condiciones no va a llegar raspada ni abollada otro buen detalle con el que la marca Neumat se rifo con este modelo de Slayer 2021 es que la potencia es mucho mas corta amigos eso significa que ustedes van a tener un mejor control de la bicicleta si es que quieren hacer wheelies caballitos o manual va a estar bastante chida de hecho pues una vez que la armemos vamos a probar que tal se siente hacer un wheelie y un manual con esta pues bien amigos para montar la potencia lo único que tenemos que hacer es presentarla justo allí centrarlo lo mejor posible vamos a escoger nuestra llave allen de 4mm y vamos a comenzar ajustando un tornillo por ejemplo si ajustamos el tornillo de la derecha vamos a ajustar después el de la izquierda cruzados justo así para que la fuerza del torque encuentre un balance aquí pues bien amigos aquí la dirección la pueden armar ustedes o la pueden dar pues la dirección que quieran centrarlo una vez que ya tengan la llanta delantera puesta yo solo le voy a dar un pequeño ajuste aquí para que no se mueva pero una vez que monte la llanta delantera y me suba arriba de la bicicleta ya es cuando le voy a dar la dirección precisa para que coincida con la llanta bien amigos vamos a montar los pedales como les comenté solo necesitan una llave de 15 milímetros como esta left, right left es L right es derecha entonces vamos a poner primero el derecho y bueno amigos vamos a probar la transmisión vamos a ver si bajan las velocidades perfecto vamos a bajar una más a que sigue muy bien amigos como pueden ver las velocidades están funcionando bastante bien ahorita le subí 3 vamos a ver si sube a la tercera le faltó un poquito más vamos a darle pues la transmisión está trabajando perfectamente amigos así que no van a tener que romperse la cabeza haciendo los ajustes bien para montar nuestro eje en la rueda delantera lo único que tenemos que hacer es quitar este empaque que es el que protege el rotor o el disco el freno de disco me parece que lo ideal es dejar la palanca de bloqueo del lado del disco ya que originalmente también viene de ese lado para montar nuestra llanta hay que quitar este empaque amigos que es el que protege las entradas aquí de la tijera lo único que tenemos que hacer es subimos nuestra llanta justo así cerramos un poco esta tuerca amigos después de dar el último ajuste aquí vamos a cerrar nuestra palanca de bloqueo de este lado si la alcanzan a ver pues bien amigos ya quedó ensamblada esta bicicleta más o menos nos tomó unos 20 minutos hacerlo quizás te tome un poquito más una media hora dependiendo tu habilidad dependiendo tu habilidad mecánica pero realmente no se requiere mucho y bueno amigos es una bici mixta realmente la pueden utilizar para trabajar o para turismo o simplemente para salir chill con sus amigos a dar la vuelta hacer algunos wheelies, caballitos y pasarla chido pues bien amigos sigue creciendo la familia Neumat Bikes como pueden ver mi rodado 29 justo aquí y mi rodado 26 de Deer Jump justo por acá dos rojas, dos coloradas listas para salir a destruir las calles pues este wheelie ya está desbloqueado amigos está chida la seche el día de hoy está fresco el clima pues muchos quieren saber si se puede hacer wheelie con esta bicicleta si se puede amigos pues la transmisión está bastante buena amigos no está tronando ni nada por el estilo la dirección nos quedó bien también está bien la dirección si no la dejaste muy apretada si la puedes soltar e irte sin manos y no se te carga para izquierda o derecha quiere decir que quedó chido justo como ahorita pueden ver check pues bien amigos vamos a ir a probar la Slayer al Puntrack como les dije las velocidades están funcionando muy bien eso es bueno porque quiere decir que cuando ustedes la compren ok eso quiere decir que cuando ustedes la compren amigos no van a sufrir tanto con los ajustes traemos tráfico pues bien amigos les gustan los tucanes yeah buen print ¿quedó? chido chido pues bien amigos pues bien amigos mi primera impresión de la bici es que ha salido bastante bien las curvas las toma bastante chido el Puntrack la suspensión no se clava tanto ustedes pueden escuchar que no traemos escopetazos eso es bueno una buena bordeadita una buena bordeadita este carnalito me compró unos aros ¿qué tal te salieron? ¿eh? sí me plato sí me han aguantado me fueron los saltos extraigo mis aros pero es bueno verlos en buenas manos buenos pies ven amigos vamos a intentar un bonnie hop yeah y bueno la neta no está mal un bonnie hop te puede salvar amigos y esta bici ya demostró que si se puede hacer un buen bonnie con ella yeah like por eso yeah jajaja pues bueno amigos la neta se rifó la Slayer creo que tuve una buena impresión creo que es una bicicleta pues que vale la pena calidad y precio se la recomiendo entren a nuestra tienda en línea tenemos envíos a todo México amigos y pues que les puedo decir ustedes ya lo vieron en el video nos vemos yo soy Sergio Stubum Riders boom